A tan solo horas de que se instale el último año de la actual legislatura, el próximo 5 de enero los diputados de la Asamblea Nacional, de todas las fracciones, se preparan para una sesión en la que se definirá si Juan Guaidó cuenta con los votos para su reelección. En la capital venezolana, ciudadanos manifestaron a la voz de América sus expectativas de cara al proceso. Sí, estoy de acuerdo con las elecciones el próximo domingo, también quiero que repita Juan Guaidó a ver si por fin hacemos algo y sacamos al país de la incertidumbre que tenemos. Le recomiendo a mi presidente, a Juan Guaidó, que tome medidas pero de inmediato. La dirigente opositora y representante del denominado Frente Amplio de Mujeres, Andrea Tavares, rechazó la presunta persecución generada en contra de los diputados. Y se han venido persiguiendo, condenando a los diputados a cárcel, a exilio. No obstante, el analista político Benigno Alarcón aseguró que a pesar de la posible reelección de Juan Guaidó al frente del poder legislativo, el país a su juicio está atravesando por una situación que atenta en contra de un cambio político en el corto plazo. Todos los actores interesados en reconstruir la democracia en Venezuela pongan de su parte para poder de alguna manera sacar al país de esta situación de estancamiento donde está. El bloque parlamentario del oficialismo con sus 44 diputados incorporados no tiene previsto presentar una terna que compita con la de la oposición, puesto que, según afirman sus integrantes, mantienen la tesis del desacato. Y mientras sea esa la situación, ellos siguen desconociendo las decisiones del Pleno. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.